Yo, we back, los redes del perreo, nosotros somos el dúo sobrenatural, la A y la F, tú sabes. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer, callao. Mételo caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes. Y el after party lo montamos en el motel, y ya. Mételo caliente, mételo caliente, mételo caliente. El after party lo montamos en el motel. Bienvenida al cinco letras. Se me la usa, la música entusa, me va a enseñar como el calor, pa' si se usa. Una rusa que te ponga confusa, esa es mi cara de asesina, me tatusa. Me pone llave, tú lo sabes, hasta donde llega ese tatuaje. Me pone mal, me pone a pensar, no sé qué puede pasar, baby, deja hacerte un homenaje. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, mételo caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes. El after party lo montamos en el motel. Y ya, mételo caliente, mételo caliente, mételo caliente. El after party lo montamos en el motel. Te toca a ti ahora, ma. Amárrate el pelo, datea, satea. Trépate encima, haz lo que sea, póntame agresiva, pa' que vea. Hay que quitar el control, hay que no lo crea. Sale, trépate a la cama con los tacos puestos. Si tú estás dispuesto a proyectos y dispuesto. Quédate conmigo, no pongas pretexto. Será fácil, solo sigue el procedimiento. Dale, púzcame debajo de la frisa, la brisa me avisa que usted viene deprisa. Lento, lento, duro de momento, tenemos ocho horas de entretenimiento. Entra al cuarto, se vele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, mételo caliente, cuando te miras al espejo, dime como te sientes. Callao, mételo caliente, mételo caliente, mételo caliente, mételo caliente. El after party lo montamos en el norte. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale, toca a la mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale, toca a la mujer, pero ella me levantó. Ella me levantó. Ella me levantó. Me fallaste, abusaste, vacilaste. Ella me revivió. Me dejaste, me burlaste. Ahora es tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo. Sanó todo mi sufrimiento. Por más que me llores, no pienso romper con esa nena que me dice. Va, si te quiero. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Ey, dime tú qué serías ahora. Llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora. Y este cuento no pase de moda. Te quise maquiar el mismo cielo. Tú eras mi vida, ma. Te quise maquiar la estrella. La estrella. Lo nuestro lo echaste por suelo. Por el piso, ma. Me levantó la mano de ella. Tú me dejaste estar. Ella me levantó. Te amaré con la mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llamaré con la mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Llora, nena, llora, llora. Viste más como son las cosas. Llora, nena, llora, llora. Ey, dime tú qué serías. Llora, nena, llora, llora. Las que juegan se quedan solas. Llora, nena, llora, llora. Y este cuento no pase de moda. Te quise maquiar el mismo cielo. Tú eras mi vida, ma. Te quise maquiar la estrella. Más por ella. Más por ella. Más por ella. Lo nuestro le echaste por suelo. Por el juicio amado. Te levantó la mano de ella. No te trates de ocultar. Te encontraré donde quiera que estés Si te vas hasta la luna, diré Voy a volverte Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar, contigo Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar, contigo Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde No me olvides mi nombre Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde No me olvides si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar, contigo No me olvides si lo que quiero es bailar, contigo No me olvides, no te trajes, no te tomes Cuando yo te encuentre te voy a trabar Porque para mí yo te quiero Cuando yo te encuentre voy a devorar Porque yo por ti me muero Se me pega conmigo y no le hago caso Y no, solo por ti estoy esperando Y no, siempre trata de pensar en mi color Y no, dile que solo a ti te prefiero Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar, contigo Lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar, contigo Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde No me olvides mi nombre Baila, 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 baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde Sé que ya te fuiste de mi lado Quise apartarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo Anoche y más que nunca te extrañé Baila, 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 bail Ay, como me duele el corazón Yo sé que a ti te duele, porque todavía tú me quieres Por ti siento lo mismo, nena, no te desesperes, tú temeres Sé todo mi amor que más tú quieres Te doy todo mi cariño, guatatita, dice bueno, así que Ven pa' acá, vamos a empezar Ese romance que todo el tiempo tú extrañaba Y ahora en adelante sentirás tranquilidad Porque a tu lado con muchas ganas voy a regresar Para mi cargar Alta cosa se goza, como yo me da bala con mi vida en la boca Tú me ves y acá me sirve un traguito a la roca Te ponete esa roca y conmigo empieza la masa Mami, tú eres bobosa y eso a mí me gusta Seguro que no te cambiaría por otra Mientras haya química, nuestro amor durará Nadie en este mundo no podrá a nosotros separar Nadie me va a separar de ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Guataté, guataté Aún te amo I love me, I love me, I love me, I love me Buscando entre mis fotos vi un retrato De la carta que escribiste para mí Ya no pude contener mi llanto No pude contener mi llanto Tengo contener mi llanto Y ni mejor me da ganar Fíjate 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 Te encuentro en esta droga suelta